Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le impongo con el alma, y le suplico que me den su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto, pues nos alinea de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Mi día su lumbre viene y llora mientras duermo, pone su mano sobre mí y estoy enfermo. Me fortalece y me aliento con esmero, pues es mi Dios, mi reventor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi reventor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con destina en su frente, la multitud escarneciendo de insolente. Pero que brilla cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nubes. Él nos promete regresar de nuevo, para llevarnos a vivir al cielo. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1. Y vamos a estar ahí en los primeros 11 versículos, Hechos capítulo 1. Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria al Señor, que no se quedó en la tumba, resucitó y ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Vamos a orar, Padre amado, gracias por tu santa palabra. Señor, en ella encontramos ese consuelo que necesitamos, Señor, y tu palabra nos da confianza de saber que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios que tiene cuidado de sus hijos, Padre. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros aquí presentes, y también en esta iglesia, Señor, que has permitido, Señor, que este edificio y esta iglesia por 135 años, Señor. Gracias por que tu fidelidad es grande, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantener este lugar abierto siempre, y que tú siempre seas exaltado y glorificado en este lugar, Señor Jesús. Gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes, bendícelos grandemente, suple cada una de sus necesidades, y aquellos que nos ven también, que no están aquí presentes, también, Señor, pedimos tus bendiciones sobre ellos, y que, Señor, seas tú, Señor, quien les encamine y que les guíes a sus pasos, Padre. Bendice este tiempo que vamos a estar en tu Santa Palabra, y sea tu, Señor, quien nos guíe y nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar hablando de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, porque no todo se terminó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. El Señor Jesucristo murió y fue sepultado, por tres días estuvo en la tumba, pero gloria al Señor que la tumba no lo pudo encerrar, la tumba no lo mantuvo, y el Señor Jesucristo resucitó, resucitó, y es por eso que nosotros también podemos dar evidencias desde que hemos resucitado también, ¿verdad?, porque cuando venimos al Señor Jesucristo, recuérdense, dice la Palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, y cuando creímos en Cristo, resucitamos. Él nos dio vida nueva, y es por eso que estamos aquí glorificando a Dios. Así que, hermanos, miren, tenemos un Dios amoroso, el cual ya ha hecho todo lo posible para darse a conocer al hombre. Nuestro Dios no hizo el mundo y se fue lejos y dejó su creación desamparada, no. Dios está cercano al hombre. De hecho, dice su palabra que Él es quien anda buscando al hombre. El hombre no busca a Dios, no. Es Dios el que nos busca a nosotros. Es Dios quien busca al pecador. Él es el que nos busca. Así que vemos cómo Dios nos dejó el testimonio de su creación, de la cual todo ser humano es testigo. Todo ser humano es testigo de la creación de Dios. Y se da cuenta de que cuando se ponen a, se paran un momento y se ponen a pensar, aún los indios allá en aquellas tribus que todavía no han sido alcanzadas, al ver toda la creación de Dios, ellos se ponen a pensar y piensan y creen que alguien creó eso. Ahora su adoración se va tras otras cosas, tras el sol o la luna o otros ídolos. Está mal eso, pero ellos reconocen, el punto es de que ellos reconocen que hay un creador, que hay un Dios, un Dios todopoderoso. Y Dios no se ha dejado, hermanos, sin testimonio. Todos los hombres saben que hay un Dios. Lo vemos en la creación, de la cual todo ser humano es testigo. Nos dejó también el testimonio de su palabra, la cual escribieron hombres, sí. Pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así como, así que como creyentes, hermanos, tenemos evidencias concretas para creer en Dios. Nuestra fe está basada en los hechos, en los hechos, no en la imaginación del hombre. Hay religiones, hay falsos cultos que están basados en la imaginación de un hombre o de una mujer. Que ellos inventaron de su propia mente, inventaron todas esas cosas y la gente se lo cree. No, nuestra fe está basada en hechos, en hechos, cosas que ocurrieron y cosas que todavía seguimos viendo aún en nuestros días. Así que, hoy quiero que veamos por qué es Dios digno de nuestra confianza. Vamos a estar viendo cuatro puntos. ¿Por qué es Dios digno de nuestra confianza? Primero, porque su palabra da testimonio de Dios. Porque la palabra que tenemos aquí escrita en nuestras manos, da testimonio de Dios. Aquí el escritor nos dice, aquí en el libro de los hechos, si está, tiene su Biblia abierta ahí en el capítulo 1, versículo 1. Nos dice, en el primer tratado, ¿verdad? En el primer tratado, ¿cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y Lucas escribió el libro de los hechos. Por eso dice, en el primer tratado. Si vemos en este Evangelio, el Evangelio de Lucas, al principio se dirige al excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Y también aquí lo vemos en el primer tratado, dice, oh Teófilo. Es Lucas escribiéndose este libro o estos libros a Teófilo. Y Lucas también, vemos que él no estuvo con los doce apóstoles que anduvieron con el Señor, sino que él investigó las cosas que sucedieron, dice, con diligencia. Con diligencia, ¿verdad? O sea, que su investigación fue seria. Fue hecha cuidadosamente, hablando con los muchos testigos que aún vivían en ese tiempo. Muchos de ellos fueron testigos presenciales de los milagros que Cristo hizo. Lucas 1, 1 al 4. Mire, vaya ahí conmigo, para que vean lo que le estoy hablando. Lucas 1, 1 al 4. Lucas 1, 1 al 4. Y dice la palabra del Señor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, dice, ¿verdad? O sea, no ciertas, sino que él dice ciertísimas. O sea, no hay duda de estas cosas que sucedieron, no hay ninguna duda. Y muchos ya han tratado, dice, de poner en orden la historia de todo lo que sucedió. Y luego dice 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Lo vieron? ¿A quién vieron? A Cristo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que desde el principio lo vieron? Los apóstoles. Es que él no era uno de los apóstoles, por eso dice que nos lo contaron, nos lo dijeron, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien, dice, ¿verdad? Y hermanos, vemos aquí como Dios quiere que nosotros conozcamos bien su palabra para que estemos bien firmes en lo que hemos creído, en quien hemos creído. Para que no llegue cualquier persona y le dé una zarandeada por ahí y lo deje dudando. ¿Será cierto? ¿Será cierto que venimos, que vinieron los extraterrestres y nos plantaron aquí y luego se fueron y nos están observando por ahí? A lo mejor sí, pues dicen que muchos han visto los ovnis por ahí. ¿Será cierto? No hermano, usted mete hacia la escritura y vea lo que la palabra de Dios dice. Amén. Todo lo que usted necesita saber y yo, Dios nos lo ha revelado en su palabra. Todas las diferentes teorías que han salido y todas estas cosas, lo que ahorita ellos dicen que es verdad, que es cierto, que la ciencia dice esto, después de 50 años. No, siempre, no, no, que dicen que Darwin, que el origen del ser humano, la evolución y todo eso, ahorita ya ha sido descartada esa teoría. Pero antes le enseñaban como si eso fuera algo verdad. Lo único que no ha cambiado y nunca cambiará es la palabra de Dios. Así que hace bien en meterse a la escritura y de ahí agarrar toda su, la información que usted necesita. Ahora, yo no le digo que no, que no se informe, que no lea libros, no. Entre más sepa es mejor, ¿verdad? Para que pueda, para que sepa lo que las otras personas también están pensando y pueda hablar o relacionarse bien con esas personas. Pero, pero aquí tenemos todo, hermanos, lo que necesitamos. Así que puede regresar al libro de los hechos. Así que Lucas, después de haber hecho su investigación con diligencia e inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los hechos. Los cuales forman parte de la escritura, la cual nosotros tenemos ahorita en nuestras manos. Y que, y esta es la palabra que da testimonio de Dios y a través de ella Dios se da a conocer a nosotros. No se crea de otras, de personas que le dicen que no, que Dios es así, no. Si no está en la palabra de Dios, no le crean, no los crean, no le crean. La palabra de Dios es la que nos dice, nos revela cómo es Dios. Nos dice quién es Dios, dónde está Dios, el amor de Dios. Todo revela aquí la escritura y el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a darnos a conocer al Padre, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos eso? Porque lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, 2, 2 Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice la escritura, fíjese bien lo que dice este, este pasaje. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Sabía usted que durante todos estos siglos, desde que se escribió la Biblia, han tratado de destruirla, han tratado de quemarla, han tratado de prohibirla para que la gente no la lea? Y nunca han podido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y nadie va a poder contra la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. También ahí dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, pues es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, nosotros no estamos diciendo que Dios escribió la Biblia. No, la escribieron hombres. Pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Por Dios. No, 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 este, no, no escribieron sus propios pensamientos, no escribieron los sueños que ellos tuvieron. No, Dios los inspiró para escribir la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue escrita por más de 40 autores. Imagínense, de todos los trasfondos, reyes, campesinos, pastores, de todos, de todos, de todos orígenes. Y no se contradicen. Y a través de un periodo largo de muchos años, de cientos de años, fue escrita, y también en tres diferentes continentes, y no encontramos ninguna contradicción en la palabra de Dios. Porque, a pesar de que fue escrita por todos estos autores, porque no hay contradicciones, porque viene del Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Si yo les dijera aquí, a ver, vamos a escribir todo acerca de cierto tema, aquí no somos muchos, pero yo les aseguro que en este grupo hubría muchas contradicciones, y unos piensan de esta manera, otros de otro, ¿verdad? Pero, en la palabra de Dios, todos ellos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Entonces, esa es una evidencia de que Dios es digno de nuestra confianza. Dos, ¿por qué es Dios digno de nuestra confianza? Porque sus discípulos fueron testigos de su resurrección. Sus discípulos fueron testigos de su resurrección. Versículo 3, si no está en Hechos, regresa al capítulo 1. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, estos quienes son los discípulos, ¿ok? Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sus discípulos fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Todo fue tan real que, de hecho, cuando Cristo murió en la cruz, sus discípulos se sintieron decepcionados. Se encerraron en una casa. Desanimados, temerosos, pensando que todo esto que vivieron durante tres años con Cristo fue algo bonito. Pero todo llegó a su fin. Sus vidas estaban en peligro también. Tanto así que algunos pensaron en volverse a sus tareas diarias. Ok, pues ya olvidémonos de esto. Yo me voy, dijo Pedro, yo me voy. Yo soy pescador, no me voy a pescar. Y dijeron los demás discípulos, nosotros vamos contigo. Porque estaban temerosos, estaban desanimados. Mire, vaya conmigo a Juan 21. Y el, 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 versículo 2 al 4, Juan 21, 2 al 4. Estaban juntos, Simón, Pedro, Tomás, llamado el divino, Natanael, decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, 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 Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron enterraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Lo que quiero darles a entender aquí es de que estaban desanimados. O sea, lo que sucedió fue algo tan real que, que ellos pensaron, aquí se terminó todo. Mataron a nuestro líder, mataron al Señor Jesucristo y andan buscándonos también a nosotros. Mejor, vámonos a, regresemos a, de donde vinimos. Pero lo bueno que el Señor no los dejó, ahí se les apareció también el Señor. Así que, esto fue algo real, hermanos. Sus discípulos fueron testigos de su resurrección. Pero no todo había terminado. Cristo se presentó a ellos vivo en su cuerpo glorificado. Cuando estaban dentro de la casa, todos encerrados, y el Señor Jesucristo pudo entrar con las puertas bien cerradas. ¿Usted cree que tenían las puertas abiertas? No, estaban bien encerraditos porque tenían miedo. Yo le aseguro que tenían doble tranca ahí, ¿verdad? Esos palos que ponían ahí en la puerta para que nadie entrara. ¿Por qué? Tenían miedo. Y el Señor Jesús se apareció a ellos, al medio de ese lugar encerrado. Se apareció en su cuerpo glorificado, el cual aún presentaba las marcas de los clavos en sus manos y sus pies, y la herida en su costado. De tal manera que, como dice Lucas, fueron, estas fueron pruebas indubitables. No había duda que este mismo Jesús era quien había sido crucificado y resucitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 20, 26. Juan 20, 26 y al 29. Dice la palabra de Dios. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de él y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste. Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados usted y yo que no vimos y creímos. No vimos al Señor resucitado físicamente, no lo hemos visto, ¿verdad? ¿Hay alguien que lo ha visto aquí? No, pero sabemos, estamos seguros que el Señor resucitó. El Señor resucitó, el Señor vive. Además, Cristo no solamente se pareció a sus discípulos, sino a muchos otros creyentes que no habían sido parte de los doce. Con razón, esto fue suficiente para que aquellos hombres temerosos se transformaran en hombres valerosos que predicaban el Evangelio de Cristo sin temor a perder sus vidas. ¿Por qué? Porque habían visto a Cristo resucitado. Por eso, por eso ellos se levantaron con valor y empezaron a predicar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús. Y es lo mismo que nos da valor a nosotros también para predicar la palabra de Dios, para anunciar al mundo perdido que hay salvación en Cristo Jesús. No se deje intimidar por aquellas personas que, aunque son bien estudiadas y lo ven a uno como un ignorante, no se deje intimidar por ellos. Usted tiene la verdad. Cristo vive y Él es suficiente para dar perdón de pecados y salvar a todo pecador que se arrepiente y viene a Él. Sigue predicando esa gran verdad. Primera Corintios 15. Primero los Corintios capítulo 15. Y vamos a tomar versículo 3 al 8. Dice, Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Se le apareció a más de 500 hermanos. Se le apareció a muchas personas. O sea que, no, 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 hay muchos que dicen que, que este, todo eso fue una sugestión. Eso de que, de que estaban todos reunidos y se imaginaron que vieron a Cristo. Pero alguien dijo, que raro, ¿no? Que, que, que todos ellos, este, se sugestionaran a la misma vez con el mismo hecho. Eso es imposible, ¿verdad? Si en un lugar aquí, alguien se sugestiona, puede ser que otro, o dos, o tres, también se sugestionen y crean ver algo que no es cierto, pero todos no. En este caso, vemos como, como este, el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y todos ellos daban testimonio de que, en realidad, Cristo vive. No había ninguna, ninguna duda. Así que, eh, continuamos adelante. ¿Por qué Dios es digno de nuestra confianza? Ya vimos, eh, hermanos, que es porque las, las escrituras dan testimonio, los, los testigos también que vieron. Y ahora, vamos a ver, ¿por qué Dios es digno de nuestra confianza? Porque sus promesas se cumplen. 4 y 5 de Hechos, capítulo 1. Regrese ahí, si no, hasta ahí. Versículo 4 al 5, dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como hemos estado viendo, nuestra fe no está basada en cuentos o fábulas, sino en los hechos. Las cosas que sucedieron y que fueron escritas para que nuestra fe se afirme cada día más y más. Dios es digno de nuestra confianza porque todo lo que Él promete, lo cumple. Todo lo que Él promete, lo cumple. Aquí los apóstoles, a los apóstoles se les recuerda que Dios prometió enviarles el Espíritu Santo para que no estuvieran solos. ¿Se cumplió esta promesa? ¿Cumplió Dios su promesa? Sí, gloria a Dios. Juan 14, 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Dice el Señor Jesucristo, aquí es donde le da la promesa, esta del Espíritu Santo, a su discípulo. Le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice otro Consolador. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esos días, en ese momento, Cristo era el Consolador de estos hermanos, de estos discípulos. Y cuando Él se fuera, Él iba a enviar otro, aparte de Él, otro Consolador. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Fíjese, ¿quién estaba con ellos? Cristo, ¿verdad? Cristo. Aquí nos da a entender que son uno, ¿verdad? El Espíritu Santo, Cristo. Es uno. Dios el Padre es uno. Dice, porque mora con vosotros. Y luego dice, y estará. ¿Dónde? ¿Con vosotros? No, dice, en vosotros. ¿Qué quiere decir? En, ¿quieres ir al lado? ¿Atrás? ¿Adelante? No. En, en vosotros. O sea, que mora dentro de cada cristiano. Y su palabra misma dice que somos nosotros templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo o de este Consolador, el cual Cristo estaba prometiendo aquí en este pasaje. Entonces, vemos ahí, dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la promesa del Señor Jesucristo. Le está dando a sus discípulos acá, unos, un tiempo antes de morir. Y vimos como el Señor Jesucristo cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Miren, la Biblia está llena de promesas de Dios. Muchas de las cuales ya han sido cumplidas. Después de que la, después de que la primera pareja pecó, desobedeció a Dios, Dios prometió un Mesías, un Salvador y lo cumplió. Después que su pueblo Israel lo dejó a un lado y fue esparcido por todo el mundo, Dios prometió que ellos regresarían a su tierra. Y Dios lo cumplió. Vemos de nuevo el pueblo Israel, el pueblo judío, el pueblo judío regresó de nuevo, después de haber andado por cientos de años esparcidos por todo el mundo. Dios lo volvió a su tierra de nuevo. Dios cumplió su promesa, sí. Cristo prometió que iba a resucitar y lo cumplió. Cristo promete que a todo aquel que cree en Él le da vida eterna y lo cumple. ¿O no? ¿Lo cumplió en usted? ¿Le dio vida eterna al Señor Jesucristo cuando creyó? Amén. Amén. Dios cumple sus promesas. El próximo evento en el calendario de Dios que está por cumplirse es la venida del Señor por los suyos. Fíjese bien, no es la segunda venida, es el rapto, es la venida del Señor por los creyentes. Y como vemos, si Dios ha cumplido todas sus promesas, hay muchísimas, yo nomás le leí dos o tres, leí tres o cuatro, pero hay cientos de promesas que Dios ha cumplido y otras que no se han cumplido todavía, pero si vemos que Dios ha cumplido sus promesas anteriormente, esta otra promesa yo le aseguro 100% que la va a cumplir. Cristo va a cumplir, Cristo va a cumplir, Cristo viene por cada uno de aquellos que ha creído en Él y téngalo hermano por seguro que esta promesa se va a cumplir. ¿Están listo o listo o listo para irse con Él cuando Él venga? Puede ser que llegue hoy, puede ser que llegue o puede ser que se tarde, pero eso nadie lo sabe cuándo va a regresar nuestro Señor, pero lo que sí sabemos es que va a regresar. Va a regresar, estos ángeles le dijeron, así como lo vieron, han visto que fue al cielo, así va a regresar, así va a regresar el Señor. Y vamos a ser arrebatados con el versículo, el 11 es donde le estoy diciendo, dice, los cuales, de hecho es uno, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como le habéis visto mirar al cielo. Y vayamos al libro de 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, veamos que dice la escritura, ahí, 13 al 18, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea, los que duermen son los que han muerto, no piense que son los que están broncando ahorita. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los creyentes en Cristo que ya murieron, resucitarán primero. Pero luego nosotros, los que vivimos, si es que nos toca estar vivos en ese tiempo, en ese momento cuando el Señor venga, dicen, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, nosotros tenemos algo grande. Tenemos esta bendita esperanza de que en esta vida no todo termina aquí. De hecho, el morir es el principio. El morir no significa aniquilación, que ya ahí se terminó todo, no. Ahí es donde empezamos a vivir por toda la eternidad. Y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Juntos, aquí nos gozamos alabando al Señor con estos cantos y alabanzos, ¿verdad? Imagínense ya un coro celestial donde usted va a formar parte de ese coro. Alabando al Señor, alabando al Cordero de Dios. Dándole gracias por haber derramado su sangre, por haber muerto por nosotros. Así que, hermanos, lo mejor nos espera. Lo mejor de todo esto nos espera. Si aquí está disfrutando su vida, imagínense cómo va a ser allá. Imagínense cómo va a estar allá disfrutando de la vida y no va a ser una vida de 100 años o 120 años. Va a ser por toda la eternidad, por toda la eternidad. Ok, por último, último punto, ¿por qué Dios es digno de nuestra confianza? Porque sus discípulos fueron testigos de su, no nomás de su resurrección, sino de su ascensión. Versículo 6 al 11, si regresa Hechos, capítulo 1. Entonces los que se habían reído le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaya y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, hasta ahí vamos a leer por causa del tiempo, pero lo que quiero que vea es de que sus discípulos fueron testigos, o sea, ellos lo vieron cuando el Señor Jesucristo ascendía al cielo. Si nos ponemos a pensar, sus discípulos no solamente fueron testigos de su muerte y resurrección, sino también de la ascensión del Señor Jesucristo. Con sus propios ojos observaron cómo Cristo fue recibido arriba. Todos estos acontecimientos fueron suficientes para transformar las vidas de estos hombres y mujeres que fueron testigos de todo esto que pasó. Lucas 24, 50 al 53. Lucas 24. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Quizás haya alguien que dice, pero ¿eso a mí qué? Yo no he visto nada. Pensemos un poquito. Todos estos hombres eran igual que nosotros, llenos de dudas y temores. Después de la muerte de Cristo, todos estaban controlados por el miedo, escondidos por temor a ser apresados y muertos también ellos. Pero, ¿qué fue lo que cambió por completo la vida de estos hombres? El hecho de haber visto a Cristo resucitado. De allí en adelante toda duda y todo temor salió de ellos y salieron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que cambió la vida de estos hombres? El haberlo visto resucitado y que ascendió al cielo. Para usted que no cree en Cristo todavía. ¿Quiere una prueba de que Cristo resucitó, de que Cristo vive? Vea a su alrededor. Vea la vida transformada de aquellos que usted conoció antes y ahora son creyentes en Cristo. ¿Cómo es posible que aquellos que estaban atados a los vicios o una vida llena de pecado, ahora vivan una vida diferente, una vida en santidad? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué pasó en sus vidas? Vieron a Cristo también con sus ojos espirituales. Pues hermanos, esto es el poder de Cristo que resucitó y ahora predicamos al mundo entero. ¿No quisiera también usted tenerlo como su Salvador? ¿No le gustaría que este Cristo al cual anunciamos cambiara también toda su vida? Es su promesa que si usted deposita su fe en Él, Él le da el perdón de pecados y vida eterna. Venga a Él. Cristo le espera con los brazos abiertos. Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en cuentos. Cuentos de hadas, en caperucita roja y todas esas cosas. No, está basada en hechos que ocurrieron. Y es más, tenemos el testimonio en nosotros mismos. Aquí vemos borrachos antes de Cristo, ¿verdad? Y yo soy el primero. El hermano Miguel segundo, el hermano Roberto tercero. Ahí vamos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? Cristo cambió nuestras vidas porque hay poder en Cristo Jesús. Y este es el Cristo al que nosotros predicamos y nunca nos cansaremos de predicar. No tenga dudas, el mundo, el enemigo nos quiere hacer dudar, pero no le crea. Entonces, estamos en el verdadero. Nuestra fe no está en ninguna religión. Nuestra fe no está en ningún hombre, sino en Cristo, quien es el único camino para llegar a Dios. Es el único camino para entrar al reino de los cielos. Entre por el camino estrecho. El camino es Jesucristo. Ahí donde está en su hogar, ahí donde nos esté escuchando, reconozca que usted necesita al Señor Jesucristo como su Salvador. Reconozca que ha pecado y esos pecados tienen que ser perdonados. Si usted quiere pagar por ellos, es imposible. Nadie puede pagar por sus propios pecados. Usted le ha fallado a Dios y Dios está dispuesto a perdonarlo. Venga a Cristo Jesús. Ahí donde está, dígale Señor Jesús. Yo reconozco que he pecado contra ti. Salva mi alma, Señor. Dame vida eterna. Perdona mis pecados. Y guárdame por toda la eternidad. El Señor Jesucristo cumple sus promesas. Si usted vino a Cristo hoy, yo le aseguro que usted ha sido perdonado. Y usted va a empezar a vivir una vida nueva. Sírvale a su Señor en una iglesia, busque una iglesia donde servirle. Busque una Biblia y léala. Escudriñala y conozca a ese Señor Jesucristo que le amó tanto, que dio su vida por usted. Que Dios te bendiga. Amén.